Hace poco entrevistamos en este programa a José Manuel Mireles, el ex líder de un grupo de autodefensas en Michoacán, México. Las autodefensas surgen porque el gobierno no puede garantizarle la vida a sus habitantes frente a la amenaza de los narcotraficantes y criminales. En la entrevista, Mireles retó al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Mireles poco después fue arrestado por el supuesto cargo de posesión ilegal de armas. Esta es parte de la entrevista que tuvimos aquí con Mireles y empezamos hablando de las razones que tuvo para crear este grupo armado. No había un absoluto control del crimen. Veíamos nosotros sin poder comentar nada que los criminales desayunaban con los federales, con los militares, con los policías. Y sentíamos los pobladores que eso era una burla hacia nosotros mismos porque no teníamos contra quién, con quién quejarnos o a quién ir a acudir para buscar ayuda. ¿Y eso cambió con las autodefensas? Entonces surge la idea, duramos dos años planeándolo. Exactamente. Yo le puedo garantizar que en los 14 meses que levantamos en armas a este pueblo, no ha vuelto a haber un secuestro, una ejecución, una extorsión, mucho menos una violación. Ahora, doctor Mireles, usted en el pasado ha sido acusado por siembra, cultivo, cosecha y posesión de marihuana. ¿Qué pasó? Bueno, después de ocho días de estar amarrado de los pies y metiéndome una pila llena de excremento, yo les juré que yo era el dueño de toda la marihuana que producía Michoacán. Esa es la realidad. O sea que fue por extorsión. Aunque no he tenido contacto con drogas de ningún tipo. Exactamente. Doctor Mireles, hay otras fotografías que usted seguramente ha visto en las redes sociales en la que usted aparece con la cabeza de un hombre asesinado el pasado 27 de abril. ¿Cómo explica estas fotografías? Bueno, me pidieron que ayudara a los ministeriales y la médico forense que le diéramos a bajar un cadáver de una lomita ahí en la comunidad de Suquiapan. Entonces, el muchacho ya tenía el cuerpo rígido, el cuello rígido hacia atrás y una rodilla flexionada. Cuando ya lo pusieron en el pavimento de espaldas, automáticamente se le quedó la rodilla levantada y el cuello erguido hacia atrás. ¿Usted no tuvo nada que ver con esos asesinatos? El cuerpo del Ministerio Público, si se fijan, absolutamente nada. Absolutamente. ¿Usted dice que el gobierno del presidente Peña Nieto está coludido con los narcotraficantes? El comisionado federal que envía el presidente de la República a Michoacán está coludido con criminales, por eso quieren hacerme a un lado, porque yo pretendo o nosotros pretendemos los verdaderos autodefensas del Estado de Michoacán eliminar a todo tipo de crimen organizado, no importa que traigan la camisa o el uniforme federal de la marina, de los soldados, de gobernantes del Estado o de gobernantes de la nación, los que son criminales tienen que pagarlo. ¿Quién lo quiere matar? Pues los principales enemigos son los caballeros templarios, son los principales, en primer lugar, en segundo lugar pues ya es la gente que apoya a este comisionado federal, que ya los armó, ya los uniformó, ya hasta son gobierno, al principio nosotros teníamos que combatir a criminales del crimen organizado de los caballeros templarios y a los funcionarios del gobierno del Estado de Michoacán que estaban coludidos con ellos. Tenemos que cambiar nosotros nuestra técnica, porque nosotros jamás le hemos declarado la guerra al gobierno federal, ni siquiera al del Estado de Michoacán. Pudimos ganarle la guerra al Estado, ya está Chucho Reina en prisión, ya están los presidentes pues en prisión, pero hay muchos que están sueltos y yo a todos esos les estorbo y todos esos quieren matarme. Usted se está escondiendo y ¿por qué decide hablar con nosotros, con la prensa en los Estados Unidos y no con la prensa en México? En primer lugar, porque gracias a la opinión pública internacional, gracias a la prensa internacional y a todo lo que nuestros compañeros migrantes han hecho por nosotros en Estados Unidos, fue que el gobierno de la república volteó los ojos hacia lo que estaba sucediendo en Michoacán. No me estoy escondiendo de nadie, estoy en mi rancho, no puedo salir ahorita en otro lugar porque me quieren inventar cosas todos los días. Señor Mireles, finalmente, ¿tiene usted un nuevo mensaje para el presidente Peña Nieto? Que me ayuden a llamarle la atención, Enrique, que no se le olvide que según el artículo 39 de la Constitución, el que manda es el pueblo. El gobierno tiene que obedecer y si no sigue las indicaciones de su pueblo, el pueblo tiene la facultad de cambiar al gobierno. Que no se le olvide a Peña Nieto que no es dueño de México, que México es de los mexicanos y que él tiene que responder cuando el pueblo lo llama y no lo ha hecho. Y que ya no me mande más investigaciones, que ya no me mande asesinar, que ya no me mande emboletar en crímenes que no he cometido. Lo único que le pedí es que escuche a su pueblo y el presidente de la república necesita el apoyo de toda la sociedad civil de México. Por eso queremos que nos escuche, por eso queremos hablar con él. Ojalá le llegue este mensaje. Y a ti, Jorge, muchísimas gracias y a todo tu equipo de trabajo por darnos la oportunidad. Manuel Mireles, gracias por hablar con nosotros. José Manuel Mireles fue arrestado poco después de esta entrevista, el líder de las autodefensas en Michoacán. En estos momentos sigue en la cárcel en México, pero su abogada, Talia Vázquez, cree que le hicieron acusaciones ficticias, que fue torturado y que en realidad se traza de un prisionero político. Talia Vázquez nos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México. Señora Talia Vázquez, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. ¿Dónde se encuentra ahorita José Manuel Mireles y por qué lo arrestan de verdad? ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó? Está preso en el Ceferezo 11, que se ubica en Hermosillo, Sonora. Fue detenido el 27 de junio, acusado de portación de arma y de posesión de drogas en la modalidad de posesión simple. En realidad, presentamos ya las pruebas y dimos una rueda de prensa diciendo cómo estuvo todo el montaje, cómo se sembraron las pruebas. Incluso tenemos videos de cómo se está manipulando por parte de la policía la escena del crimen, por así decirlo. O sea, que no llevaba armas desde su punto de vista. ¿En realidad el doctor Mireles está preso? ¿Perdón? ¿No llevaba armas, como dice la acusación? No, él no llevaba armas, él nunca está armado, él dirige un grupo armado, pero él siempre estaba con su chaleco antibalas, con su sombrero y su radio. Tenemos muchas fotos, todos lo hemos seguido por todas partes, videos, asambleas. El doctor nunca se presenta armado. Bueno, eso por un lado. Por el otro, el gobierno de México está confeso de que se trata de un preso político, porque tanto el virrey de Michoacán, Alfredo Castillo, como el comisionado nacional de seguridad, Montalejandro Rubido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, la semana siguiente a la detención de Mireles, en días consecutivos, los declararon los cuatro, que Mireles estaba preso por haber roto el pacto, el acuerdo de desarme del 14 de abril, aquel acuerdo que él los instaba a los autodefensas a desarmarse para el 10 de mayo. Esto es muy grave porque romper un pacto político no es materia de delito en nuestro país, sin embargo, de eso se le acusa, pero además el doctor Miller no rompió el pacto, lo rompió el virrey Castillo, no cumplió ni hasta la fecha nada de lo ofrecido en aquel pacto del 14 de abril. Señora Pásquez, ¿fue torturado Mireles al estar en la cárcel? No al estar en la cárcel, él fue torturado en el momento de la detención, tenemos los videos y ya se ofrecieron las fotografías, el doctor Mireles duró seis horas encapuchado, sobrevolando el mar, diciéndole que lo iban a lanzar al mar, él pensaba que iba solo en el helicóptero, hasta que vieron que se estaba poniendo mal de salud, porque él es diabético crónico y además tiene problemas de dos infartos previos. Nosotros lo entrevistamos hace algunos meses aquí en este mismo programa, y él acusaba directamente al presidente de México Enrique Peña Nieto de estar detrás de las acusaciones en su contra. ¿Tiene algo que ver el presidente en todo esto? Mire, nosotros creemos que el presidente está mal informado porque delegó en Alfredo Castillo la seguridad de Michoacán, y lo que tenemos muy claro, yo no puedo afirmar que el presidente esté dando ese tipo de órdenes, pero sí puedo afirmar lo que los da el virrey de Michoacán. Entonces, esa es la razón por la que así se pronunció el doctor Mireles en aquel entonces. Y bueno, nos queda muy claro, después de todas las declaraciones que da Alfredo Castillo, de que él sigue en su posición de sordera, frente a la necesidad de la gente, frente al dolor de la gente. El nombramiento de él es inconstitucional, en todo caso hubiera correspondido al Senado de la República, y es el Senado de la República el garante del pacto federal. Y el nombramiento de Castillo rompe este pacto. Entonces tenemos la traición de Alfredo Castillo a los autodefensas, y su cerrazón y su necedad de quedarse donde no debe estar. Ahora, ¿cómo le explica a la gente que nos está viendo fuera de México la necesidad de autodefensas? En muchos otros países esto sería impensable. Es decir, ¿cómo permitirle a un grupo estar armado para enfrentar directamente a narcotraficantes? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo se explica esto? Bueno, las autodefensas son constitucionales, constitucionales, porque ningún ser humano puede prohibírsele defender su derecho a la vida, el derecho humano a la vida, a la libertad y a la seguridad. En la Constitución se prevé en el artículo 10 que los mexicanos podamos tener armas. En otros países la autodefensa sería impensable porque no se llama autodefensa, pero se llama Guardia Nacional. En los países avanzados, en las potencias, hay Guardia Nacional, que es una fuerza republicana donde los ciudadanos tienen armas para defenderse del invasor en determinado momento y para defenderse de un gobierno que los reprima, porque no se puede defender un ciudadano de un gobierno que tiene ejército y que puede ser opresor, que puede ser dictador y que no tengan con qué defenderse. Entonces, la autodefensa tiene también su fundamento en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es una fuente de nuestro derecho, por lo tanto es derecho vigente, en el que se señala que es derecho humano inalienable, el derecho a la libertad, a la propiedad y a la libertad, y en el mismo artículo 2 se señala el derecho a rebelarse contra la opresión. Entonces, no se puede pedir a un mexicano que se desarme frente a otro mexicano armado. Nunca se ha emplazado al desarme del narcotráfico en este país. Solo se desarma al ciudadano decente, pero nosotros exigimos el desarme del narcotráfico. Déjeme terminar con algo un poco más personal. ¿Por qué se rapa usted? La manera de transmitirle al doctor Mireles la solidaridad que se estaba haciendo en todas las capitales, en muchas ciudades importantes de México, de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica, yo tenía que impactarlo, sobre todo la primera vez que me viera allá en el Ceferezo. Y así lo logré. Yo me rapé en solidaridad a Mireles y cuando llegué y me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Le dije, bueno, pues me rapo como Mireles. ¿Por qué? Dije, porque doctor, nos estamos rapando muchos. ¿Pero por qué se están rapando? Él no entendía. Cuando le expliqué la reacción que había habido, pues emocionó mucho. Y fue una manera de que él midiera el gran apoyo social que tiene. ¿Cree usted que va a quedar en libertad eventualmente? ¿O que es un prisionero político, como usted lo describe, demasiado importante como para soltarlo? Sí, es un preso político, pero jurídicamente el Poder Judicial Federal está corralado. Obedecen al virrey y se desdice de todo lo que han dicho y casi, casi vuelven a nacer. Si ellos ratificaran el auto de formal prisión, el tribunal unitario, tendría que contradecir a lo que ha dicho la Corte en jurisprudencia firme respecto a las faltas al debido proceso. Entonces, es un momento interesante de ver si el Poder Judicial va a obedecer al virrey o no lo va a obedecer. Conforme a derecho, el doctor Mireles debe quedar libre en apelación contra el auto de formal prisión. Señor Pásquez, gracias por hablar con nosotros. Le agradezco mucho, Jorge.